Bueno, estamos con José Luis Nart, el oso Nart, el número 3 del Barça. José, ¿cómo ven el partido del domingo frente al Salvador, el último subcampeón de España? Bueno, es un reto, como todos los partidos en División de Honor. Sabemos que ellos son muy grandes, tienen una de las mejores defensas, si no la mejor defensa por ahora de la Liga. Se pudo ver el último partido contra el Santander. Y nada, pues con muchas ganas y un reto más. Otro reto, después de dos derrotas, pero por suerte con bonus, un bonus ofensivo en casa, intentando repetirlo desde el primer partido frente al Cisneros, pero no la primera parte, la segunda. Sí, bueno, a ver, estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, hemos conseguido, por desgracia, perdimos de poquito sacando puntos, pero hemos tenido la victoria demasiado cerca. Y contra el Salvador vamos a intentarlo todo otra vez más. ¿Qué falta de lotería contra el Guecho en estos últimos minutitos? Yo creo que experiencia. Experiencia, porque una de las cosas que estamos aprendiendo en esta categoría es que si tú levantas el pie del acelerador, se te meten hasta adentro. Y entonces, estamos perdonando quizá demasiado. Pero a veces por fallos nuestros y a veces por aciertos de los otros. Y no nos podemos permitir estas cositas. También un fixture complicado, el tercero el año pasado, el Guecho que también entró a playoff, o estuvo ahí en la puerta, el Cisneros subcampeón que viene a derrotar al Braque en la primera jornada. Tal vez es una adaptación un poco de golpe. Sí, pero es que todos son muy buenos. Es que no es excusa. Es que el que, bueno, todos tienen un historial espectacular y el que no ha hecho una cosa ha hecho lo otro. El otro se ha reforzado contra un Samoano, un Australiano y un no sé qué. Todos tienen algo. Entonces, nada, nosotros juntitos y para adelante. Bueno, José, éxitos. Y el domingo nos veremos aquí seguramente que el hora de al lado vendrá el partido. Perfecto, muchas gracias. Gracias.